Primero, creo que lo nombraron Secretaria de Seguridad Pública Municipal. Correcto. Más que nada, preocupa la situación del retorno de esta señora a la Secretaria de Seguridad Pública Municipal cuando ha tenido que ver con actos represivos en contra de activistas, de personas de personas de derechos humanos, como lo fue en el caso de Cristóbal Sánchez, que si bien es cierto, él no lo golpeó directamente, policías a su cargo, cuando era comandante de la policía estatal fronteriza, lo hicieron. Y él estuvo, según las declaraciones de Cristóbal Sánchez, presente en uno de esos momentos. Asimismo, tuvo que ver con algún acto represivo en contra de activistas, compañeros, del mismo compañero activista y defensor Luis Villagrán. En el pasado se ha llevado a cabo la pérdida de pronto de comisos de droga, en los que él estaba a cargo también de la policía municipal. Y pues faltaría ver también quién es el padrino que tiene, quién está detrás de su regreso y qué intereses existen para que este señor esté presente. Es necesario la destitución de este señor y que se investigue en esos casos. Pues creemos que sí, con estos vínculos que ha tenido este señor, con estos malos antecedentes, qué servicio pudiera dar él para la protección de la ciudadanía. Creemos que sería, es un retroceso. Su presencia dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal es un retroceso. Que se destituya y se busque una persona leal y confiable, que verdaderamente pase las pruebas de confianza para que sea a cargo de la Seguridad Pública Municipal aquí en esta ciudad. Claro que debe de haber personas aptas para poder realizar esa labor, pero precisamente a eso nos referimos cuando hablamos de que es necesario que se investigue en cuáles son los intereses que hay para que este hombre retorne. Cuando ha dado verdaderamente un mal servicio, cuando ha participado de actos represivos en contra de personas defensoras, cuando ha habido pérdida de drogas decomisadas en su mandato. ¿Qué es lo que esperan en su regreso? La persona que le haya puesto nuevamente en este cargo, ¿qué es lo que espera que suceda aquí en Tapachona? La persona que le haya puesto nuevamente en esta ciudad, ¿qué es lo queiesta se encuentra? ¿Qué es lo que además quiere decir? ¿Qué es lo que dice el á�abón? La persona que le debe de poder encounters el á�abón